Tecnologías emergentes en educación Tecnologías emergentes Las tecnologías emergentes son innovaciones en desarrollo que, como su nombre lo dice, en un futuro próximo cambiarán la forma de vivir del ser humano brindándole mayor facilidad a la hora de realizar sus actividades. Estas tecnologías, innegablemente, están ya modelando nuestra sociedad nuestras costumbres, la forma de relacionarnos y de comunicarnos la forma en que las empresas la producen la forma en como educamos y aprendemos Hemos pasado de un modelo de sociedad típicamente industrial a un modelo de producción del conocimiento donde las demandas de las empresas como de la sociedad obviamente han cambiado Incluso el modo de interactuar con estas tecnologías está cambiando Hoy en día esa interacción es mucho más dinámica dando al usuario un rol activo convirtiendo a este mismo usuario en parte de la tecnología Es por eso que a partir de esta interacción de estas tecnologías es que algunos autores denominan a estas tecnologías emergentes como tecnologías convergentes y que obviamente muchas de estas tecnologías serán disruptivas porque así como la tecnología móvil aparecieron para quedarse y para transformar nuestra forma de vida El potencial de estas tecnologías se amplifica cuando justamente se produce esa interacción y se combinan de forma innovadora El impacto se amplifica aún más cuando las tecnologías se unen en plataformas abiertas y ecosistemas Estos reducen la inversión y el plazo de ejecución necesario para impulsar la próxima ola de innovación al permitir que las personas y las tecnologías creen rápidamente mayor innovación sobre las olas anteriores Esta capacidad de combinar y recombinar las tecnologías y aprovechar las innovaciones existentes es el núcleo de las tecnologías emergentes En esta unidad pues vamos a abordar desde el punto de vista de estas tecnologías y todas las oportunidades que prometen al ámbito educativo viendo a las tecnologías como el X-Reality la inteligencia artificial y Machine Learning las tecnologías para la experimentación y simulación el blockchain y el internet ¿Por qué lo tenemos que aujourd mondial? Ya no tiene solo un MO, mejor가지고 empezamos a yottamos Gracias. 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 La realidad aumentada, pues es una tecnología que adiciona, que agrega elementos digitales al entorno físico del usuario. La realidad disminuida, por el contrario, suprime elementos visuales, sonoros o sensoriales, dando la sensación de que no existen en la realidad. La realidad mixta ancla los elementos de la virtualidad al entorno físico. La realidad extendida en el ámbito educativo, pues se emplea dispositivos tecnológicos y aplicaciones que transportan a los usuarios a nuevas experiencias. En algunos casos pueden experimentarse a través de gafas inteligentes, de pantallas montadas en la cabeza o auriculares con cancelación de ruidos, pero también podemos aprovechar ya desde dispositivos móviles para poder experimentar estas tecnologías. La exploración global en la educación superior del potencial de la X-Reality en la enseñanza y el aprendizaje ya exhibe una diversidad impresionantemente amplia, abordando desafíos curriculares y oportunidades. Está claro que la educación superior no se inclina hacia el X-Reality al por mayor o de manera ingenua. La mayoría de las descripciones de proyectos que vamos a mencionar han establecido laboratorios o centros como el lugar para las exploraciones con estas tecnologías. Estos centros, ya sean espacios de fabricación o nuevas instalaciones, permiten la colaboración y el intercambio a nivel de recursos, de experiencias entre universidades o con empresas. El beneficio de estas tecnologías en el ámbito educativo no solo se refleja en la mejora de los procesos cognitivos, sino que también puede ayudar en el desarrollo de habilidades sociales como la empatía. De hecho, en un estudio sobre experiencias inmersivas en la educación de Alice Bonasio, afirma que estas tecnologías son eficaces para romper las barreras emocionales y suscitar la empatía cuando otros enfoques quizás no brindaron resultados prometedores. Gracias. 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 La realidad virtual es un entorno digital creado a través de la tecnología para simular la realidad. Aquí podemos entender que tiene ese propósito de simular, de generar experiencias o sensaciones y trasladarlo a un entorno virtual, de replicar esas mismas experiencias de la realidad en un entorno virtual. Las escenas, los objetos o figuras que componen estos escenarios de realidad virtual, parecen reales y el usuario disfruta de una experiencia inmersiva. Para crear ese entorno virtual se necesita un dispositivo tecnológico, por ejemplo, las gafas de realidad virtual. También vemos que se integran otros dispositivos como guantes, como trajes, como plataformas también de movimiento que podemos observar al lado derecho para mejorar aún más la experiencia y la interacción con el escenario. Este tipo de tecnología tiene diversos usos recreativos, desde el arte hasta la educación y el entretenimiento en múltiples ámbitos. Un ejemplo es el adiestramiento mediante simulación de los pilotos de viones profesionales, aunque uno de sus usos más populares está en el ocio recreativo y todo el universo de los videojuegos. La ventaja de la realidad virtual es la sensación de inmersión total. Esto es posible no solo en aquellas aplicaciones diseñadas específicamente como juego, sino también aquellas que incorporan dinámicas de juego, que pueden ser colaborativas y competitivas en un entorno de aprendizaje. Y los beneficios que supone la utilización de esta tecnología en la educación generan grandes expectativas, pero deben ser confirmadas y cuestionadas en la práctica. Más allá de las particularidades, reporta beneficios similares a otras tecnologías dentro del aprendizaje. Sin embargo, es importante indicar que no basta con utilizar simplemente esta herramienta para obtener automáticamente efectos positivos en los procesos de formación. Los desafíos a los que se enfrenta la realidad virtual van encaminados principalmente a la reducción de costos de hardware y de software necesarios para la implementación de esta herramienta tecnológica. Gracias. 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 La realidad aumentada combina el entorno real con una capa de elementos visuales adicional, gracias a la cámara de un dispositivo electrónico como un smartphone o una tableta. A diferencia de la realidad virtual, no trata de sustituir el escenario físico con uno digital diseñado por un equipo, sino que busca añadir información a la realidad que el usuario está viviendo en un momento determinado. Esta nueva capa de información puede ser textos, pueden ser imágenes, videos, animaciones, elementos 3D, audios, es decir, en cualquier formato digital. Y se puede acceder a ella apuntando con la cámara del dispositivo a un punto concreto del plano real o superpuesto, como si de una interfaz se tratase. Gracias a ella, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar el entorno que les rodea de manera distinta y disfrutar de un proceso de aprendizaje interactivo y enriquecedor. Para ello, combina imágenes del mundo real con otras virtuales para crear un entorno lleno de información que incluye objetos 3D, audios, videos, información complementaria. Por sus características, asimismo, ofrece un valor añadido y atractivo a los contenidos que tradicionalmente se han enseñado en el aula. De ahí el interés que despierta. Es una herramienta que motiva muchísimo a los estudiantes y esta motivación significa poner en marcha el motor del aprendizaje. Además, le llevan integrada, porque en casa algunos están acostumbrados a jugar con videojuegos y al encontrársela en el aula, pues todo esto resulta más familiar, más fácil, desde el punto de vista de la motivación y del engagement de los estudiantes. La realidad mixta prioriza ya no solo la inmersión visual, sino también la sensorial. De tal manera que los estudiantes están totalmente concentrados en la lección y los factores externos no influyen en su proceso educativo. Pero esta tecnología no solo se aplica en la educación escolar, tiene implicaciones a nivel universitario y de formación profesional en general. Las Microsoft HoloLens, por ejemplo, permiten mejorar la visualización de objetos de estudio de una manera mucho más sencilla a lo que habitualmente significaría. Como en la medicina, donde se requiere mucha práctica y conocimiento previo a su implantación real. En la industria, por ejemplo, en caso de trabajos con objetos peligrosos que pueden poner en peligro la vida de los trabajadores. En este sentido, hay compañías que aprovechan estas tecnologías para permitir al usuario aprender a realizar acciones gracias a la interactividad que ofrece la realidad mixta, que viene a ser una conjunción entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Es decir, hay grados de inmersión como promueve la realidad virtual, pero también superpone elementos, lo cual es la esencia de la realidad aumentada. Por medio de videos y diversos elementos virtuales, por ejemplo, uno puede también realizar determinadas acciones desde cualquier lugar del mundo con la facilidad que brinda el realismo de esta realidad mixta. Gracias. 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 La realidad disminuida es una técnica que fue por primera vez nombrada en 2001 por Steve McMahon y basa sus resultados en que a través de un dispositivo digital podemos esconder o ocultar el objeto deseado en múltiples planos tomados en una misma escena. En este caso, por ejemplo, observamos que hay una cajetilla de cigarros que existe en la realidad, que el dispositivo lo ha ocultado y pues podemos eso demostrar por qué en el espejo sí se proyecta su reflejo. Sus aplicaciones más directas están en el ámbito de las ciencias y de la medicina, que están orientadas a paliar determinadas patologías, por ejemplo. También las personas que sufren trastornos de ansiedad o aquellos en los que determinados estímulos evocan recuerdos traumáticos, quizás vamos a preferir limitar o ocultar la intensidad de determinadas experiencias sensoriales en un entorno que también es importante. Gracias. 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 Crecimiento de centros para la exploración de X-Reality Muchas instituciones están estableciendo cada vez más laboratorios y centros para enfocar el potencial de las tecnologías de X-Reality para la enseñanza y el aprendizaje. Ejemplos de ello, encontramos este proyecto de Greennell College, que es un laboratorio de experiencias inmersivas de la Universidad de Georgia, en la cual se desarrollan aplicaciones a través de estas tecnologías. Otro caso relevante vienen a ser los proyectos desarrollados por la Universidad de Leiden, que ha tratado de proporcionar a sus estudiantes con anterioridad experiencias inaccesibles o imposibles de realizar, pero que pueden ser suplidas y experimentadas de manera simulada con estas tecnologías. Uno de ellos es, por ejemplo, la experiencia inmersiva e interactiva de realidad virtual con videos de 360 grados para que los estudiantes de atención de emergencia aumenten su confianza en la preparación para la vida real. También hay aplicaciones como el Auge MediSign que permite a los estudiantes de medicina puedan obtener más información sobre el complejo 3D de la anatomía de pacientes que han iniciado en la preparación de la Universidad de Georgia, donde se buscaba mejorar los resultados de aprendizaje y el compromiso del estudiante La Universidad Estatal de Carolina del Norte construyó una aplicación que agrega experiencias de realidad aumentada a un libro de texto sobre diseño gráfico Los estudiantes pueden escuchar a un docente virtual emplear una lupa de realidad aumentada mirar hacia abajo los pasillos de una calle renacentista italiana y pues obviamente tomar cuestionarios para los estudiantes formales Cornell University College of Veterinary Medicine ha desarrollado una radiografía basado en X-Reality Este es un simulador de posicionamiento que además de sus aportes pedagógicos ahorra mucho espacio, tiempo y gastos en relación con la alternativa de tener hasta 30 caballos vivos disponibles para un laboratorio También tiene implicaciones éticas ya que permite un aprendizaje relevante sin los riesgos y limitaciones de utilizar animales vivos y emplear tecnologías como la radiación que pueden afectar la salud y la vida de estos animales Este es por ejemplo un caso muy interesante de la Universidad Estatal de California en San Bernardino donde este laboratorio de medios y aprendizaje inmersivo permite a los estudiantes crear contenidos basados en X-Reality en colaboración con el profesorado El laboratorio ha creado pues un certificado en producción de realidad extendida que puede incluir un curso de emprendimiento para ayudar a sus otros compañeros a otros estudiantes en iniciarse en el desarrollo de tecnologías basadas en X-Reality Relevancia para la enseñanza y el aprendizaje La X-Reality pues muestra muy bien el potencial de aprendizaje siempre que su uso esté integrado en la instrucción holística y en los diseños de aprendizaje No pueden ser concebidas y utilizadas estas tecnologías como simple y meros transmisores de información sino ligados principalmente con actividades de aprendizaje y con aspectos de la evaluación En los últimos años, investigaciones como Educauce han encontrado que la X-Reality puede ser desplegado efectivamente para apoyar pedagogías basadas en habilidades y en competencias Por supuesto que hay desafíos como por ejemplo el costo y poco conocimiento quizás de personas que manejan y dominan estas tecnologías a nivel de desarrollo Sin embargo, como todas las tecnologías, los costos van tendiendo a ser cada vez más baratas y también cada vez encontramos profesionales con conocimientos en el desarrollo de estas tecnologías Mirando hacia el futuro, está claro que los costos de los equipos van a disminuir mientras que las capacidades de las aplicaciones de X-Reality van a incrementar combinado con los principales avances en redes inalámbricas y celulares como la Wi-Fi 6 o la tecnología 5G Y todo esto hace muy probable que el X-Reality se volverán más inmersivas y más poderosas con el tiempo dadas las mejoras en las capacidades de la red Esto va a ser posible entregar pues obviamente experiencias para estudiantes que están dentro de la universidad como también de manera remota Gracias por ver el video Inteligencia Artificial y Machine Learning La Inteligencia Artificial en su sentido más natural está referido al modo de simular las capacidades de la inteligencia del cerebro humano y cómo eso trasladamos a las máquinas La Inteligencia Artificial se vale de múltiples campos o disciplinas entre ellas el Machine Learning, el Deep Learning, el procesamiento del lenguaje natural entre muchas otras para lograr que los algoritmos puedan aprender por sí mismos Es decir, que puedan procesar, automatizar y organizar gran cantidad de datos para ejecutar una acción y obtener un resultado específico Utilizar estas innovaciones en el ámbito educativo puede traer múltiples ventajas Especialmente si tenemos en cuenta que la transformación digital es una realidad y determinará la forma como nos relacionamos en los próximos años La Inteligencia Artificial pues tiene la capacidad de hacer frente a muchos de los desafíos que afronta la educación Por ejemplo, nos permite desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje de manera innovadora de acelerar el progreso en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4, que es educación de calidad Según la UNESCO, el vínculo entre la inteligencia artificial y la educación consiste en tres ámbitos muy importantes Aprender con la inteligencia artificial Por ejemplo, utilizando las herramientas de inteligencia artificial en las aulas Aprender sobre la inteligencia artificial, sobre sus tecnologías y técnicas Y tercero, prepararse para la inteligencia artificial Por ejemplo, permitir que todos los ciudadanos comprendan la repercusión potencial de estas tecnologías en la vida humana En 2019, la sociedad civil y el sector privado elaboraron el Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial Este consenso reafirma el enfoque humanista del despliegue de las tecnologías de inteligencia artificial en la educación para mejorar la inteligencia humana para mejorar la inteligencia humana La gestión y la implementación de la educación La IA al servicio del empoderamiento La IA al servicio del aprendizaje y de la evaluación de los resultados El desarrollo de los valores y de las competencias necesarias Y de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en la era de la inteligencia artificial Y finalmente la IA como modo de proporcionar a todos posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con la educación? En este momento puedes estar pensando que la IA solo es útil para grandes industrias que tienen a la tecnología como su corte de negocio La realidad es que no es así Lo que sucede con la IA en la educación, a diferencia de esas industrias es que apenas se está explorando sus posibilidades Lejos de ser una innovación ajena a las instituciones educativas La IA tiene el poder de transformar profundamente la educación según lo afirma la UNESCO Verás, de acuerdo con la organización esta innovación disruptiva puede reducir las dificultades de acceso al aprendizaje automatizar los procesos de gestión y optimizar los métodos de enseñanza que permitan mejorar los resultados en el aprendizaje De esta manera, implementar la inteligencia artificial en la educación hará que más personas se beneficien de los programas educativos Además, reducirá las tareas repetitivas de los docentes y estimulará la formación personalizada mientras les dé más relevancia al aprendizaje colaborativo Con estos objetivos en mente la IA puede hacer frente a los desafíos tradicionales de la enseñanza en el marco de las transformaciones digitales impulsadas por la industria 4.0 ¿Cuáles son los beneficios de la IA para la gestión educativa? Adaptarse a las nuevas tecnologías puede convertirse en el gran diferencial de las instituciones educativas Esto puede desmejorar el reconocimiento de la institución y posicionarla como un referente en esta transformación Sin embargo, implementar la IA en la educación representa una gran inversión Por eso, aquí veremos algunos de los beneficios porque es eso, es una inversión cuyos resultados y cuyos beneficios es mayor que el costo 1. Estimular el aprendizaje personalizado y colaborativo Con el gran volumen de información que capturan las instituciones educativas sobre sus estudiantes es fundamental hacer un análisis de datos más eficientes para comprender mejor su perfil sus capacidades, necesidades e intereses Por tanto, los sistemas de aprendizaje en línea potenciados por IA puede sugerir a tus estudiantes rutas de estudio para estimular el aprendizaje personalizado o contactarlos con grupos de estudios afines para favorecer un mejor aprendizaje colaborativo 2. Facilitar la docencia Actualmente el tiempo de los docentes se vuelve cada vez más escaso por el incremento de tareas repetitivas como la calificación de evaluaciones o la revisión de las tareas escolares Una de las principales ventajas de implementar la inteligencia artificial en la educación es la creación de algoritmos que ayuden a calificar estos cuestionarios dejándole más tiempo a los profesores para investigar para crear nuevas metodologías de enseñanza y atender individualmente a sus estudiantes 3. Monitorear el rendimiento de los estudiantes Los algoritmos de las plataformas educativas pueden identificar patrones en el comportamiento de los estudiantes Podemos citar por ejemplo la frecuencia con la que acceden a servicios de asesoramiento para interpretar si un estudiante está teniendo dificultades en su formación educativa Con el procesamiento de estos datos podemos obtener la información necesaria para establecer tendencias en su rendimiento De hecho, algunos software de inteligencia artificial ya son capaces de evaluar el estado inicial del estudiante y hacer proyecciones de su evolución y predecir qué tan probable es que un estudiante abandone sus estudios en determinado momento Es aquí donde entran por ejemplo estas técnicas del Machine Learning y del Deep Learning que a partir de estas acciones de estos datos es capaz de generar modelos predictivos Esto pues nos permitirá implementar acciones correctivas para diseñar mejores metodologías de enseñanza o crear mallas curriculares que favorezcan un aprendizaje más eficiente Y finalmente simplificar la gestión educativa Procesos tareas repetitivas en las cuales las instituciones están abocadas y destinan recursos tiempo o personas pueden fácilmente automatizarse a través de estas tecnologías Algunas de las iniciativas más relevantes por ejemplo es el chatbot interno de la Northwestern University que aprovecharon el servicio impulsado por los servicios de inteligencia artificial de Watson para desarrollar su propio chatbot personalizado para admitir en este caso las consultas de los estudiantes y de los docentes y que ellos puedan encontrar respuestas a preguntas comunes utilizando enlaces inteligentes para bases de conocimientos e incluso generar un ticket de servicio de asistencia Bici es un servicio lanzado a fines del 2017 usando Alexa Dots que instalado en las residencias de la Universidad de Oklahoma permite que pueda interactuar pueda buscar información etc. de los estudiantes en sus residencias y que a través de los asistentes virtuales puede interactuar en lenguaje natural con los estudiantes Penn State University está usando Machine Learning para poder aprovechar los registros de los estudiantes y aprovechar a partir de esta data en algoritmos predictivos que ayuden a los asesores estudiantiles a determinar que también les podría ir en su próxima reunión con sus estudiantes dado que no solo van a tener el registro del estudiante sino también las predicciones del rendimiento de las distencias de estos estudiantes los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes Texas State University ha desarrollado un proceso para generar subtítulos automáticos y crear transcripciones para videos usando inteligencia artificial. Esta aplicación aprovecha la tecnología basada en la nube de texto a voz como Watson, Azure y Amazon. El resultado es un servicio que cuesta una fracción de dedicación humana para generar videos correctamente subtitulados y con transcripciones correctamente realizadas. El eProctoring es una implementación digital de los servicios presenciales, de Proctoring, tan ampliamente empleados por las universidades. Hace referencia al conjunto de herramientas de software, de protocolos y metodologías utilizadas para vigilar, para controlar y comprobar la actividad de un estudiante al presentar un examen en línea. Esto a través de técnicas como el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de patrones de los estudiantes y de este modo blindar las posibles fallas de seguridad ante un intento de fraude en la prueba. Los servicios de eProctoring ofrecen en general las mismas funcionalidades que su homólogo presencial, las cuales se resumen en lo siguiente. Validación de la identidad del usuario, el monitoreo constante de la prueba tomando capturas de video y de audio, el monitoreo de la actividad del estudiante en su computadora, las restricciones de las herramientas de software para evitar el uso de otras aplicaciones o páginas y la generación de alertas y reportes. La computación afectiva es una rama del estudio y desarrollo de la inteligencia artificial que hace referencia al diseño de sistemas y dispositivos que pueden reconocer, interpretar y procesar emociones humanas. Existen diversos grupos y equipos de trabajo que vienen investigando en torno a una computación que exprese emociones. Tenemos, por ejemplo, el equipo de MIT, Media Lab o de Microsoft Vive y compañías que están empezando a desarrollar estos tipos de tecnologías. Una aplicación directa en el ámbito educativo es, por ejemplo, que en las aulas físicas y también a través de entornos de videoconferencias, estas tecnologías puedan identificar el estado también emocional de los estudiantes y en función a ello el docente pueda saber qué estudiantes están motivados, qué estudiantes están preocupados, están atentos y quiénes quizás están no prestando atención. Esto obviamente abre múltiples oportunidades, dado que el docente podría tener información del aspecto emocional y afectiva de sus estudiantes a través de estas tecnologías. Gracias. Bien, a continuación pues vamos a compartir una serie de aplicaciones que ya existen, que podemos utilizarlos y que ya incorporan estas tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Por ejemplo, Google Lens nos permite buscar lo que vemos, realizar tareas más rápido y comprender el mundo a nuestro alrededor simplemente usando la cámara o una fotografía. Además, nos permite identificar plantas y animales, traducir textos, encontrar opiniones sobre comidas antes de hacer un pedido. Otra aplicación es Parla, que es un ejemplo de machine learning, es una aplicación para el aprendizaje de idiomas basadas en inteligencia artificial para hacer más efectiva y personalizada la adquisición de conocimientos, ya que cada individuo tiene sus capacidades y ritmos a la hora de adquirir conocimientos. La app indaga en el comportamiento del usuario, aprende su forma de estudiar y descubre sus puntos débiles en pronunciación o vocabulario para hacer la tarea más sencilla, eficaz e intuitiva, llegando incluso a encontrar la manera de motivar emocionalmente al estudiante para que se interese verdaderamente por las clases. Fotomat es otra aplicación móvil descrita como una calculadora por cámara que utiliza la cámara del teléfono móvil para reconocer patrones matemáticos y mostrar la solución directamente en la pantalla. FaceApp utiliza inteligencia artificial y una serie de redes neuronales que van aprendiendo de cada foto retocada por cada uno de los usuarios y así combinar los distintos elementos de nuestro rostro con los otros que tienen en su base de datos. De esta manera, cuanta más gente la utilice, mejores serán sus sugerencias. Lo más sorprendente es que puede añadirnos una sonrisa totalmente natural en una foto donde estamos serios. Puede quitarnos las gafas, incluso dejarnos ver cómo seríamos si fuéramos del sexo contrario o el aspecto probable que tengamos al envejecer. La tecnología del artículo es una innovación en la manera en que el contenido textual es creado por inteligencia artificial. Esta app pide a los usuarios escribir sobre un tema de dos a cinco palabras de largo, determinar la longitud del artículo pedido y el algoritmo creará el artículo por uno mismo. El creador de contenidos de esta aplicación trabaja como el cerebro humano cuando se le pide que escriba un artículo. Primero analiza y comprende el contexto del tema pedido y consigue las mejores fuentes, luego extrae el sentimiento y las palabras claves importantes y las utiliza para expandir el contenido base. Después de conseguir las fuentes más relevantes, las resume y las ajusta para construir una coherente pieza de texto. Al final de este proceso, el software genera el artículo usando un motor de procesamiento de lenguaje natural para la identificación semántica de niveles múltiples y luego verifica la legibilidad del texto. Todo el proceso no tomará más de un libro. Gracias. 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 Cuando solicitamos sus propias para aprovechar a través de la colours como tal para fines educativos. La visión artificial pues tiene el propósito de tecnologías que permitan identificar, alertar de manera automática los chatbots en el tema de la interacción entre el humano y la máquina de una manera que cada vez es más natural, que la persona, que el estudiante o que el docente al interactuar con este chatbots no distingue que se trata de un software y que pueden ser absueltas sus consultas o sus dudas. La lógica difusa también permite desarrollar sistemas que no se limiten simplemente a brindar respuestas en sí o no o cero o uno. Como es el lenguaje nativo de las máquinas, el lenguaje binario, sino que tiene una mayor apertura de incorporar términos como el más o menos, un poco, mucho, bastante. Es decir, rompe esa lógica tradicional de trabajar con ceros y unos a trabajar prácticamente con cualquier número real en ese rango de números. El procesamiento natural del lenguaje es un ámbito que busca desarrollar sistemas, pero que interactúen como si fueran personas, que hablen como personas. Aquí encontramos, por ejemplo, también a los asistentes virtuales, que son dispositivos, son máquinas, pero que su nivel de interacción, la conversación con los usuarios, se hace de una manera tan natural como el ser humano. Finalmente, también están los agentes inteligentes, que son algoritmos que no solamente evocan los conocimientos almacenados, sino que también tienen la capacidad de razonar, de inferir, de procesar reglas. Esto obviamente ayuda a desarrollar sistemas que benefician, dado que disponemos de sistemas que no solo almacenan conocimientos, sino que también razonan. Relevancia para la enseñanza y el aprendizaje. La inteligencia artificial nos va a proporcionar algoritmos que miden las métricas de rendimiento del estudiante y generar vías de aprendizaje personalizadas y adaptativas para que cada estudiante reciba una experiencia educativa adaptada a sus necesidades. Las decisiones basadas en métricas de rendimiento, deserción o abandono deben ser monitoreadas de cerca. Delicado equilibrio entre estas tecnologías emergentes, la privacidad, la ética y el acceso a los datos. Estas soluciones, pues, aprovechan los datos de los estudiantes, pero es más importante aún hacer una intervención inteligente. Fíjense en ello, ¿no? No por utilizar inteligencia artificial vamos a tomar decisiones inteligentes. Lo importante aquí es apoyarnos de la inteligencia artificial para hacer intervenciones inteligentes. Tecnologías emergentes para la experimentación y simulación. La falta de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos teóricamente en épocas de pandemia y pospandemia del COVID amenazan con brindar una educación incompleta dentro de las universidades de todo el mundo. Por otro lado, el uso de procesos de cualquier índole, químicos, físicos, electrónicos, entre otros, amenaza al medio ambiente por el uso de reactivos, materia prima como papel, desechos de las mismas prácticas y cualquier insumo que provenga de un uso de recursos naturales o que efectúe un impacto negativo al medio ambiente. Ante esto, los investigadores y la comunidad científica han desarrollado una forma de practicar el tratamiento, la práctica, la experimentación con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible estos impactos negativos que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así pues que entre las tecnologías emergentes para la experimentación y simulación encontramos a los laboratorios de computo virtualizado, a los simuladores virtuales web y a los laboratorios remotos. Gracias. Gracias. Los laboratorios de computo virtualizado. Acá la tendencia en el ámbito de la educación superior nos indica que la tradicional sala o centro de computadoras va a pasar progresivamente a ser un concepto anticuado en favor de espacios habilitados para el uso de dispositivos portátiles, donde estudiantes y docentes acudirán de manera presencial y o virtual con sus propios dispositivos. Esto es todo un paradigma que ya existe desde hace varios años y que se denomina como billot, bring your own device o try tu propio dispositivo. Es más, surgirán áreas físicas de trabajo en las zonas comunes, en nuestros centros de trabajo, en las universidades, etc., dotadas con mobiliario, suministro eléctrico y conectividad a internet que facilite el trabajo en equipo y el intercambio de ideas, a la vez que se utilizan los distintos recursos informáticos que dispone la universidad. Sin embargo, aunque determinadas aulas con hardware especial, por ejemplo, computadoras de gran potencia y monitores de gran tamaño para diseño gráfico, dispositivos digitalizadores, entre otros, seguirán estando dotados con estos dispositivos. Se podrá acceder a estos equipos remotamente a través de plataformas de virtualización desde cualquier lugar y a cualquier hora. Aquí, entonces, tenemos que entender que estos laboratorios de computadoras de virtualización, pues, la computadora, el software de estas máquinas están, pues, virtualizadas, pueden estar en la nube. Entonces, como usuarios, pues, nos conectamos a la nube y podemos aprovechar el hardware y el software. Simuladores virtuales de aprendizaje. John Ensen, en el año 96, consideraba los simuladores didácticos como herramientas cognitivas, ya que aprovechan la capacidad de control de la computadora para amplificar, extender o enriquecer la cognición humana. Estas aplicaciones informáticas pueden activar destrezas y estrategias relativas al aprendizaje, que a su vez el estudiante puede usar para la adquisición autorregulada de otras destrezas o de nuevos conocimientos. Y, por otra, los comentarios realizados por investigadores como Altrich, que nos llama la atención a que con ellos no se trata de ofrecer diversión a los estudiantes, sino aportar situaciones específicas educativas para que tomen parte de un programa de aprendizaje formal. Uno de los modelos más significativos para el diseño de simuladores es lo propuesto por Jonathan C., denominado Entornos de Aprendizaje Constructivista, EAC en siglas, que persigue comprometer a los estudiantes en la elaboración del conocimiento. Este modelo, que aunque fue formulado hace tiempo, sigue teniendo vigencia. Este modelo de Entornos de Aprendizaje Constructivista consiste en una propuesta que parte de un problema, pregunta o plantea proyectos como núcleo del entorno para el que se ofrecen al estudiante varios sistemas de interpretación y de apoyo derivados de su entorno. El estudiante debe resolver el problema, debe finalizar el proyecto o hallar las respuestas a las preguntas formuladas. Frente a los modelos objetivistas que parten de los conceptos y de la información en este modelo de Entorno de Aprendizaje Constructivista, se parte de los problemas, los ejemplos o de los proyectos, y mediante ellos se llega a la información y a elaborar los conceptos adecuados. Uno de los casos más resaltantes de tecnologías de los simuladores virtuales web viene a ser el proyecto de simulaciones interactivas PET de la Universidad de Colorado. Quienes ofrecen simulaciones denominadas SIMS gratuitas, diseñados y probados para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en particular. Los SIMS pueden ser utilizados en diferentes tipos de actividades. Los investigadores coinciden en que los SIMS son más eficaces si lo ligamos con actividades que utilizan la indagación guiada a los estudiantes, permitiendo construir su propia comprensión. La Universidad de Colorado, pues, recomienda que el docente deba realizar o llevar a cabo las siguientes acciones. Uno, definir objetivos específicos de aprendizaje. Dos, dar solo las instrucciones mínimas sobre el uso del SIMS. Es decir, no entrar tanto a los detalles o a las condiciones, sino que dar la libertad al estudiante para que pueda probar y tenga una mayor libertad en la experimentación y simulación. Tres, enlazar y construir sobre el conocimiento y comprensión previo de los estudiantes. Para esto, pues, hagamos preguntas para provocar ideas del estudiante sobre el tema. Por ejemplo, antes de empezar a utilizar un simulador sobre disolución, podemos preguntar, ¿qué podría pasar si se agrega una gran cantidad de sal al agua? De este modo, pues, despertamos también el interés de los estudiantes hacia la simulación. Animemos a los estudiantes a usar el sentido de toma de decisiones y el razonamiento. Los SIMS están diseñados para ayudar a los estudiantes a desarrollar y evaluar su comprensión y razonamiento sobre temas de ciencias, por ejemplo. La actividad debe estar orientada a fomentar al estudiante para operar en modo de aprendizaje, no en modo de rendimiento. Cinco, conectarse y dar sentido a experiencias del mundo real. Los estudiantes aprenden más cuando pueden ver que la ciencia, por ejemplo, es relevante para su vida cotidiana. Siempre tenemos que ligar que el objetivo propiamente es cómo se aplicaría esas experiencias de simulación, pero en un contexto real. No los estamos formando para que sean profesionales en una situación simulada, sino en la vida real. Seis, diseño de actividades colaborativas. Los SIMS proporcionan un lenguaje común y la experiencia para los estudiantes para construir colaborativamente sus conocimientos. Los estudiantes pueden aprender más cuando comunican sus ideas y razonan entre sí. Así que una buena técnica es conformar grupos de trabajo durante la simulación. Y la séptima recomendación es ayudar a los estudiantes a supervisar sus propios conocimientos. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes comprueben su propia comprensión. Una manera de pedirles predecir algo basado en sus nuevos conocimientos. Y verificar la predicción con la simulación. Gracias. 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 De este modo se logra asegurar la veracidad de las evaluaciones, de los diplomas, de los certificados que alcanza un estudiante en su vida académica. En este caso la tecnología que aplica el sistema certifica el registro seguro y auténtico de todo este histórico. El Internet de las cosas IoT es la tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en inteligente, el famoso smart en inglés, dotándole de una identidad virtual propia, así como la capacidad de empatizar, comunicarse e interactuar con otros objetos y por supuesto con nosotros los humanos. Algunas de las iniciativas más interesantes que involucran IoT y que ya se vienen aplicando son las pizarras interactivas que permiten a los profesores presentar lecciones multimedia, mostrar proyectos, presentaciones de los estudiantes y facilitar actividades de colaboración para resolución de problemas. En la monitorización y control en el campus, la comunicación bidireccional que puede incluir iluminación, ventilación, climatización, ocupación de espacios, el consumo energético, el control de las emisiones de CO2, la seguridad, el control de acceso. Respecto al control de la presencia de los estudiantes dentro del campus, se puede aprovechar a partir de los avances recientes de la Internet de las cosas portátil o denominadas también guirables, que hace referencia a un conjunto de dispositivos o accesorios que las personas pueden utilizar y que ya son smart, como los relojes, las gafas, las zapatillas, y que podrían revolucionar la forma en que los miembros de la facultad puedan rastrear la asistencia y la ubicación en el campus de sus estudiantes. Obviamente con las oportunas medidas para cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. El concepto de Campus Inteligente o Smart Campus, donde se conjuga el Internet de las cosas con otras tecnologías como Big Data, como Inteligencia Artificial y Cloud Computing. Los campus inteligentes están sirviendo como laboratorios de pruebas para muchos proyectos de Smart Cities, ya que las universidades son entornos ideales para desarrollar y probar iniciativas de IoT. Y un campus se puede considerar una réplica en miniatura de una ciudad en cuanto a movilidad, proveedores, gestión de edificios, gestión de jardines y parques, electricidad, agua, telecomunicaciones y otros suministros, gestión de residuos, entre otros. Entonces es muy prometedor la incorporación de estas tecnologías emergentes en el ámbito educativo. Ejemplo de aplicación. Prueba una de las apps con Inteligencia Artificial presentadas y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades representan en su uso en el ámbito educativo? Autoevaluación de lo aprendido. ¿Cuál de las tecnologías emergentes consideras como la más prometedora en el ámbito educativo? Explora y comparte casos de su implementación en alguna institución educativa en el mundo. ¿Cuál de las tecnologías emergentes consideras como la más prometedora en el ámbito educativo? X-Reality, que comprende a la realidad virtual, realidad aumentada, la realidad disminuida y realidad mixta. La Inteligencia Artificial, que comprende diversas tecnologías como el Machine Learning, la computación afectiva, el Proctoring, entre otros. La Tecnología para la Experimentación y Simulación, comprende tecnologías como los simuladores virtuales, los laboratorios remotos y los laboratorios de cómputo virtualizados. El Blockchain y el Internet de las Cosas.